Hola a todos, bienvenidos. En este video aprenderás en qué consiste la protección contra descargas atmosféricas. Las descargas eléctricas durante tormentas pueden ser peligrosas y causa daños graves. Aprende en este video sus efectos y cómo protegerse mediante sistemas de protección contra este fenómeno natural. Si este video es de gran ayuda para ti no olvides dar me gusta y suscríbete a mi canal para más temas de interés. Así que comencemos con este tema. Los tipos de descargas atmosféricas cuáles son? La primera es la descarga nube-tierra. Es la más común y peligrosa cuando la electricidad fluye desde una nube de tormenta hacia la tierra. La segunda es la descarga nube. Sucede cuando la electricidad fluye desde la tierra hacia una nube, a menudo durante el final de una tormenta. La descarga entre nubes. Se produce entre nubes cargadas eléctricamente sin llegar a tocar la tierra. Esos son los tipos de descargas. Ahora qué efectos tienen estas descargas atmosféricas? El primero, daños eléctricos, quemaduras, incendios y destrucción de equipos electrónicos. El segundo, riesgos físicos, lesiones graves e incluso muerte por electrocución. Tercero, daños estructurales, destrucción de edificios, infraestructuras y árboles. Y por último, alteración de sistemas, interrupción en servicios eléctricos, de telecomunicaciones y de transporte. Hemos visto estos efectos en algunos videos o hemos sido testigos en alguno de ellos. ¿Cuáles son los métodos de protección contra descargas? Antes de ver los métodos de protección, es importante aclarar que aunque una estructura tenga instalada una protección contra descargas, no se garantiza que ninguna descarga va a caer sobre esa estructura, ya que este fenómeno natural, estadísticamente se ha demostrado que por tener un método de protección, puede suceder que una descarga caiga sobre esa estructura. En otras palabras, tener un método de protección no te garantiza que vas a estar eximido de que una descarga caiga sobre esta estructura. Solamente va a ayudar a mitigar las consecuencias de este fenómeno. Y claro está, proteger la vida humana. El primero es la jaula de Faraday. Es una estructura conductora que rueda un espacio para protegerlo de los campos eléctricos. Otro método es la puesta a tierra. Conexión eléctrica segura a la tierra, que desvía las descargas. Un ejemplo sencillo de esto es la varilla de cobre que se conecta en el medidor de nuestras casas. Dependiendo de la infraestructura, si es un edificio ya no es una varilla, sino algo que se llama una malla de puesta a tierra. Y esto también va construido en cobre. Existen también supresores de sobretensión, dispositivos que limitan los picos de voltaje y corriente eléctrica. Y por último, el sistema de apantallamiento. Es un blindaje de cables y equipos para evitar las entradas de descargas. Como vemos en la figura, este sistema de apantallamiento lo hemos visto en edificios o bodegas industriales de gran altura. Donde uno observa en su tejado, o en la parte más alta del edificio o la bodega unas puntas, que son generalmente llamadas puntas de captación o puntas captoras. Y esto se hace basado en un diseño de apantallamiento donde existen diferentes variables. Según la altura y según el lugar, existe el nivel ceraónico, el cual está definido como el número de días al año en los cuales se escucha al menos un trueno. El sistema de parafayos. Primero que todo consiste en un captador, elemento que atrae y captar las descargas eléctricas. Hay de diferentes tipos y generalmente lo hemos visto en algunos postes donde hay transformadores. O otro equipo eléctrico siempre va a tener un sistema de parafayos. Segundo, el conductor, elemento que canaliza la descarga eléctrica hacia la tierra. Este elemento, si lo hemos visto en un poste, a través de un cable de cobre desnudo, se canaliza hasta el sistema de puesta a tierra natural. Y por último, el sistema de puesta a tierra. Elemento que disipa la energía eléctrica de forma segura. Ya puede ser una varilla o un sistema de puesta a tierra que puede ser una malla de dimensiones 3x3, 4x4 que generalmente se calcula con un sistema de referencia de resistividad del suelo. El mantenimiento de sistemas de protección. Primero que todo está la inspección, revisar periódicamente el estado de los componentes, ya sean las puntas captadoras, los parafayos o los elementos que este sistema posea. También se hacen pruebas, verificar el correcto funcionamiento de estos sistemas. Está también la limpieza, mantener libre de suciedad y corrupción los elementos de este sistema de protección. Y por último, reparación. En algunos casos, paraemplazar piezas dañadas o desgastadas. Normativas y regulaciones. Entre ellas está la norma IEC 6.2305, donde nos habla sobre la protección contra el fallo. También tenemos la norma UNE 21.186, protección de estructuras de líneas eléctricas. Y en países como Colombia, tenemos la NTC 4552, en sus capítulos 1, 2 y 3, donde están las exigencias de diseño e instalación de un sistema de apantallamiento. Y en México está la NMX J-549 ANSES de 2005, que son documentos donde muestran sus requerimientos para el diseño e instalación de un sistema de apantallamiento. Depende de cada país, hay una normatividad para estos sistemas de protección contra descargas eléctricas. Y como conclusiones y recomendaciones, un sistema de protección previene daños. La instalación y mantenimiento de sistemas de protección es esencial para prevenir daños por descargas eléctricas. También cumplir las normativas. Es obligatorio cumplir con las normativas y regulaciones aplicables en cada caso. Actualmente un edificio de más de cinco pisos es obligatorio aquí en Colombia que tenga un sistema de apantallamiento. Y garantizar la seguridad. Eso es asegurar la protección de personas, bienes e instalaciones. Y es muy fundamental ya que podemos prevenir un daño o una pérdida humana con un sistema de captación de descargas eléctricas. Esto ha sido todo. Espero que les haya gustado. Y si te sirvió este video no olvides dar me gusta. Espero cualquier tipo de comentario para ayudar a aclarar tus dudas. Así que nos vemos en una próxima ocasión. ¡Gracias!